¿Qué pasa con Johnny? Hace muchísimo tiempo que no veo a Johnny por una situación que en realidad a mí me acondocó, a mí me dio cuidado. El accidente fue el 18 de septiembre. Estamos aquí después de mucho tiempo sin verlo, pudimos rodar con él. Estoy saliendo a montar en bicicleta aproximadamente un mes. Johnny William. Bueno, fue una cosa dura, muy dura. Nos quemamos cuatro personas. Llevar mucho tiempo sin salir es duro. Ahí estamos recuperándonos nuevamente. Recuperar el nivel que tenía es difícil, va a ser difícil. Porque estuve mucho tiempo en cama. Y no, ahí vamos. De a poquito vamos recuperándonos. ¡Vegamos! La reputación en tanto de hoy es física, es mental y nos íbamos para. Este es el espectáculo de la ciudad de Medellín en la noche. Estamos entre las estrellas. Estamos entre las estrellas. Hasta el día. Estamos en el área y disfrutar, sobre todo, la vida. Disfrutar la bicicleta. Disfrutar los paisajes. Disfrutar los amigos. Disfrutar todo esto. que es muy difícil, no es que es hermosa. Gracias.